What's up freestyleros y freestyleras, hoy me apetece, la verdad, hacerme una paja, ¿vale? Es un día en el que me apetece la masturbación, la tocación, los tocamientos, el frota-frota tu pelota, lo que queráis. Así que he decidido ver un recopilatorio del señor Javier Benito, a.k.a. Bennett. Así que vamos a ver una recopilación de nuestro queridísimo Will Jamet, nuestro creador de contenido recopilado más querido del mundo, porque básicamente yo solo veo su vídeo. Opino un rato y cobro dinero, con lo cual me fascina. Así que vamos a ver uno sobre el señor Bennett, que es maravilloso. Let's go. La verdad que hay ciclos que hay veces que se terminan, así que Gazzir tranquilo y gana la liga, que yo he dejado cosas en ella que no se olvidan. Eso es verdad, eso es toda la verdad, porque él rapea y no demuestra maldad. Pero cuando te llame tu madre y te diga qué tal, tú dile, bueno, solamente había ido a rapear. Le diré, mamá, como siempre, rapeando mejor que todos, ajeno al circo donde comen estos lobos, ajeno a toda esta mierda donde voy a quedarme solo, porque haciendo freestyle, hijo puta, yo el mejor del globo. ¿Cómo es? Eso es verdad, tú el mejor del globo, pero qué coño vas a contar si hablamos del globo dentro del puto freestyle. Yo soy la casa de app y tú el barco que conduce a Pennywise. Eres la casa de app, carajo, y la casa de app porque está volando hacia abajo. No, 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 no. Entre tus puntos y tu desparpajo, pasar el estropajo, el año que viene es tu trabajo. Eres un accidente, casi siempre, estás en déficit por deficiente, eso se entiende. Accidentalmente bajas de la liga, después de menos de un año no hay quien lo diga. Madre mía, te gustan las jeringuillas, las antorchas nunca se comparan con cerillas. Me conoces brillas, no me conoces pillas. Así funciona la situación, cuando es más sencilla. Yo te pongo la vacuna, me vale con una, voy a darte un mordisco bajo la luz de la luna. Porque soy un hombre lobo que se come todo, tu otro pobre solo, al que cuando está conmigo le entran dudas, te lesionas. Te partes. Tú rapeas lo que piensas, yo lo que me nace. Por eso de hacer lo que yo hago, todos incapaces. Así que asiéntate y escucha bien lo que es la clase. Me droga contra el RC, verse, quita todas las bases. Ahora cómo la quieres, si piensas que lo tienes y tienes superpoderes. Sé tú de estructuras pa' intentar igualar a Bennett. Yo no me meto en su juego, pues no toco el ukelele. ¡No! ¿Quieres sacarte más panillas? Mencionas a Alicante, ¿por qué eres tan agüevonao? Nada más por mencionar y tocarle bolas al jurado. No, he mencionado al de Alicante. Lo siento, Tari, pero pillo el rally y hago que el de Cali cante. Este flow es bueno, es tan flipante, que tendrías que entrenarte muchos años y do parte. Está bien. No tiene un premio Goya, solo tiene un premio Polla, porque no solo chupa, sino también se las folla. No es el anti-Covid, su rap es el anti-Hobby. Tiene tamaño de Hobbit y suelta sus paranoias. 2021, yo no acudo a esa gala. Estoy en casa comiendo arroz, paso de la cigala. A ti si te va ese rollo y compras outfits nuevos. Yo llevo un chata al chinado, me lo paso por los huevos. Tamaño de Hobbit, loco, tamaño de Mosca. Tamaño de premio Goya contra tamaño de Oscar. ¡Uf! Tu voz no vale ni pa'l podcast. Mueren las siete vidas de los cats, los gatos no importan. Yo suelto hermano en plan película sin premio. Emi bro, dominando el hemisferio. Un MC serio que se rió. ¡¿Cómo?! De mi te quito de medio, Dios me dio la oportunidad, Iwo. Me equivoqué de siempre, el talento no es estar perdiendo constantemente, el talento es creerme gigante e ir a una nacional porque falta un participante. Ah, ¿acaso tú no habrías ido? También habrías ido, no seas desagradecido. Yo tenía talento, entré de reserva y he vencido. Tú con tu constancia, ¿dónde estás? Que no te veo, amigo. ¡¿Cómo es?! Yo no tengo constancia, hermano. El campeón nacional que no tiene ni puta idea de cómo se fluye el trap. ¡Uuuh! ¡Un, dos, tres, clas, dos! A mí me conociste de esa forma, hermano, pero a ti así es como los porros te han dejado. ¿Habéis visto cómo recicla, habéis visto qué paranoia? ¿Habéis visto cómo rima, que parece gilipollas? ¿Que triunfó en YouTube y que encima es una escoria? ¿Que gana más con nuestras barras que con las suyas propias? Ok, 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 ok. Sí, cabrón. Rapeas bien según el don. Hey, yo, bienvenido al complot. Pasaste el control de la frontera. Te desesperas. Yo soy la frontera. Te cambio el juego de rol. Yo soy el gol que esperas. The corner llega. No te enteras. Hago que el tirpa las escritas. Las no te enteras. Las llevas en el móvil, fiera. Pero ten cuidado, compi, que los ovnis vuelan. Tú eres una nave. ¿Sabes? No lo sabes. Y te pones todos los ciegos. Y vas con un brago jägger. No te hago algo leve. Hago lo que te sucede. Y en su sede lo que cuentan no les vale. Así que cuidado, esto mengua. Raperos buenos sin pelos en la lengua. La gente de Santander ya se ha dado cuenta. Que hay dos tíos que rapean y hay dos tíos que lo intentan. Dos, uno, vámonos. Ves mi nombre y no recuerdas, hijo de perra. Empieza el sexto round y tú ya estás contra las cuerdas. No soy yo en la puerta, pero recuerda. Te pego una paliza y que te enseñe Juan la puerta. De esa liga. Yo no te hablo de esa vida. Quieres a Jalan y me la jalas de por vida. Tus rimas son malas, tu barco va a la deriva. Yo en la puerta pa' poner las cosas firmes hoy en día. ¡Yes! Nos pillan el COVID la cueva primero. Parezco la PCR, les hago sangrar los dedos. La PCR se mete por la nariz. La de los dedos solo te la han hecho a ti. También a tu piba, justo antes de dormir. Aunque ya no te lo diga. En la liga saben que es así. ¿Cómo es? Devultan en la pandemia. Quieres el pan de mi mesa y te lo quito si la cosa es seria. Vas a pasar hambre como en Kenia. Dejas todas las rimas a medias. Para que no las dejas. Tú tienes menos flow que ir a la cara a visitarlo en Bermuda. El Moclicao puede aquí si quieres sacarte a bruma. Vete si quieres y cómprate un libro de autoayuda. Una pregunta. ¿A qué os gusta el flow de Bennett? Porque te lo metes flow y así es como se entretiene. Tú tienes menos flow, cuánto menos flow que tienes. Tú no tienes menos flow. No, directamente no tienes. Es verdad que no tengo. Soy un extraordinario. Hoy me fumo un pop porque yo lo dejo en secundario. Oye, yo soy el desfile milenario. Mi desfile es estos oficines. Mi silencio es pa' el cenario. Yo pa' el cenario. Dice secundario. Tú eres el mejor según nadie. Yo según varios. Nada, que vuelva ya este señor, tío. Que vuelva ya este señor, tío. Hoy me fumo un pop porque yo lo dejo en secundario. Oye, yo soy el desfile milenario. Mi desfile es estos oficines. Mi silencio es pa' el cenario. Yo pa' el cenario. Dice secundario. Tú eres el mejor según nadie. Yo según varios. Así que ahora después vuelves al barrio. Que lo estás intentando en frente de Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario. Corre en manos de este coliseo. Y que acababa matado, asesinado por el león. Al final van a decirlo. El físico no es Galileo. Porque todas las manzanas serán como las planeo. Yo, busco cosas de las Gal y Leo. Contra Eta como Galileo. Guarda tu libreta. ¿Cómo es? Que no tienes estos flows tan buenos. Que son amargos pa'l rival. Pero pa'l resto caramelo. Yes. Caramelo como vayas o no vayas bueno. Y al final acaba siendo esta semana otro Lelo. No podrás competir contra los más buenos. Ya te voy a enseñar trucos. Pero porque traigo nuevos. Tú no puedes enseñarme ningún truco. Puto. Si quieres yo te enseño a robar un peluco. A rular un canuto. A llevarte los puntos. A liderar este grupo. Te puedo enseñar más cosas que tu profe del instituto. ¡Ay, mi madre! Mi profe del instituto. Te doy tranquilo, me esfuerzo. No sé si se lo cuento. Yo soy elocuente. Cuente lo que cuento. O cuento. Con unos cuantos pa' cerrarte el cuento. Volví más cansado, pero más violento. Y este es blon mostrando arrepentimiento. Después de fumar un blon en la habitación. Doscientos. De. No quería y lo acabé haciendo. Pa' olvidarme de una vida que es una mierda. Por cierto. El rey sin corona buscando el ascenso. El rey sin corona es una broma si yo me lo pienso. El rey sin corona, ¿en serio? ¿Estás en lo cierto que quieres? ¿Una corona estando en puestos de descenso? ¿Cómo es? Hermano rey de que, ey. Hoy te parto como skater. Sobre y derse. Te perdí la fe y la recuperé. Bueno, hermano rey de que, hoy, ey. Buah, hermano, nada. Es que es una corona estando en puestos de descenso. ¿Cómo es? Hermano rey de que, ey. Hoy te parto como skater. Sobre y derse. Te perdí la fe y la recuperé. Viendo a Lebron en Lakers. Jodiendo a esos haters otra vez. ¿Cómo es? Tú eres más tiempos de Cleveland. Tengo que te esnivelar. ¿Ves? Nivel rap. Grande como simbular. Simbular. Gano este partido sin jugar. Triturar. Se me da muy bien desfigurar. ¡Ay, mi madre! Contra el figurín. Trituro tu free. Última. Tengo un cinturón sin tu free. Tú no. ¿Tienes centurón? Cinturón. No eres un centurión. Ven, te mando hasta Orión o para allí. ¡Yeah! Es que me encanta porque es 100% improvisado. Es increíble los golpes que mete. Es increíble los juegos de palabras. Es increíble la lectura del beat y de los silencios. Pero sobre todo, tío. Cuando ataca. Es muy, muy, muy sincero el ataque, tío. No hay ni una comparación absurda. No habla de cosas al azar. Todo lo que dice es súper violento de escuchar para el rival. Son cosas que te molestan como rival que te diga alguien. Y más que te las diga Bennett, ¿no? Que lo respetas probablemente. ¡Gracias, Raksic! Muchas gracias. O sea, es que te está diciendo todo lo malo que opina de ti. Súper sinceramente y a la cara, ¿sabes? Es como, hostia, tú. Duele, ¿sabes? Cada palabra que dice. Se larga con la espalda, hermano. El pene con cara de peneciano. No creo que suene en el tramo. Mejor que te pende, nene. Mi pene ya está en tu ano. Nivel que el sweet tiene este. Nivel que el tren ya está anciano. O sea, envejecido Sweet Pain desde esta batalla, ¿eh? Ahora que le veo la cara aquí, lo veo mucho más chavalín. Lo veo mucho más chavalín en esta batalla que ahora. Ahora está mucho más fuerte. Está como físicamente está mucho mejor. Pero le veo la cara mucho más de adulto, tú. Aquí tiene mucha más cara de niño. Sweet Pain, no me había dado cuenta, ¿eh? El nivel de siete. Claro, ahora está fortísimo, el tío. O sea, físicamente está súper sano. Pero tiene mucha más cara de señor. Aquí tiene cara de niño. De paquete no de veterano. Mejor vete que te gano. Soy vete el hermano. Sé que no te compete. Ven, meten el aro. Trece puntos. Tu maqueta por el retrete, mi hermano. Mi maqueta por el retrete suena. Porque estamos haciendo eslabones fuera de cadenas. Así que tú tranquilo que el calibre de maquetas que tengo. Calma la sed. El hambre que hay en buffets libres. Hermano, esta rima es de las mejores de la historia de una batalla de rap. No lo digo de broma, ¿eh? No estoy exagerando. O sea, que esto sea tu barra de entrada, es que esto no tiene ningún sentido. Hablas del calibre. El gato vacilando al tigre. El niño que no llega al chimbre. De la gente que se mantiene firme. Lo siento, hermano. Tienen algo que decirte. Lo primero, déjame que me presente. Como el hijo puta que a todos le ganan siempre. Gracias, Antariel. Me alegro de que vuelvas por aquí. Lo primero, déjame que me presente. Como el hijo puta que a todos le ganan siempre. Rapeando yo sí que soy el más fuerte. No me follo al mejor de tu liga porque no está enfrente. ¿Cómo es? A ver si esa sí la entiendes. Así que Urban Rooster que se me presente. ¿Dónde está el EUD? La serie y los de siempre. Me traen a Valencia y no hay un rival decente. ¿Cómo? Oye, ¿qué te apetece? Ven, este es el jefe porque mete, eh, eh. Contra me que trece, se ve que eso me apetece. El estigma no murió en el año 2013. ¡Oh! Me pido una y me queda nula. Ey, te entran dudas, ey. Tú me las sudas, dudas en vano, hermano. Y luego me saludas, pero si te doy la mano solo es pa' ofrecerte ayuda. Tú coges el brazo, me dio este payaso que no pintó esa cara, pero si pinto esos trazos que hay en tu portal, no te soporta, ni hay rechazo. Lo que hacen mis balas son lo que hace un buen abrazo. Payaso, paso de la vida. El estigma a mí no me motiva, me motiva al rap sacar mi vida. Así que te puedes bajar tranquilo, pa' tu liga, y el chile le dices que papá está de vuelta, maniga. Que papá está de vuelta, maniga. Es increíble, eh. Es increíble, tío. Dos, uno, mente. Yo soy Nadal en ese Grand Slam. Si es sobre la tierra, me llevo ese plan. Tú, la princesa... Hermano, ¿no es como la persona que mejor ha aprovechado el patrocinio de Red Bull de la historia? O sea, mirad esta chaqueta que lleva. ¿No es como que la peña que le patrocina a Red Bull casi siempre lleva ropa como súper sosa o que no mola nada? Y justo la chaqueta que lleva a Benet es que me la quiero comprar solo de verla, tío. César que nunca podrás besar. Yo el César o el pesar del César después de bajar. ¡Oh, yes! Ese pulgar y quitarles la máscara en plan veneciano. Veneciano, Benet es el amo, conoció tu amo. Tengo varios poderes y con ellos me proclamo. Tú vas al cotere y lo sabemos, pero pasamos. Mi flow viene por bandera. Unos llegan en patera y otros en lambo. ¿De qué lado estás cruzando la frontera? ¡Nivel absoluto, like Naruto! Te quito la hoja que deshoja la margarita del grupo. ¿Esa frase de unos llegan en barco y otros en lambo? Eso seguro que es de algún tema que ha escuchado, tío. Esa es la típica barra que tienes en el cerebro guardado porque la has sacado de una canción, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú decides de qué lado estás cruzando? Esa barra yo estoy 70% seguro, te diría, que la has sacado de algún tema. Tiene toda la pinta de que es la típica barra de un tema que la tienes guardada en el cerebro. ¡Soluto, like Naruto! Te quito la hoja que deshoja la margarita del grupo. ¿Te quieres escapar? No hay cupo, soy capaz de destacar desde el instituto. Bailando un tango lento, tú andas falto de argumentos. Domino el patrón, por eso, bro, yo soy el patrón de esto. ¡Dice no! El papá, como Pablo Escobar, cuestión de ética. Como can, can, teo lo que suelto con mis métricas antes de réplicas y que dirán, ya ves, no tengo las llaves y entro igual. Yo, shit, paradas con silencio, bajo el foco el necio crece un poco. Tanto... O sea, hace el paroncito y él mismo es consciente de lo importante que es hacer eso, tío, y te lo relata. Es que es increíble, tío. Yo, shit, paradas con silencio, bajo el foco el necio crece un poco. Tanto desprecio que me volvió loco. Le puse precio y lo compraste como choco, pero te sentó mal y te bajaste poco a poco. Me encanta la cara de R.C., que le encanta la forma de rapear de Bennett, en plan... ¡No! Se le echa de menos, ¿eh? Como mínimo en el banquillo, tío. Como mínimo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muy bueno, como no. Siempre muy buenos los vídeos de Will y Ahmed, nuestro amigo Guillamed. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!